El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la recuperación de tres motocicletas, esto como resultado de la ofensiva contra el hurto en Barranca Bermeja. El mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito, entrega detalles de estos operativos. La recuperación de tres motocicletas que habían sido hurtadas. Una de ellas fue hurtada a modalidad atraco en el barrio Danubio y fue encontrada a los pocos minutos gracias a la activación del plan candado y la búsqueda intensiva en el lugar, logrando ser ubicada en el sector del Parque de los Chivos, en el barrio Boston. Otra motocicleta fue recuperada mediante solicitud de antecedentes por parte de la Patrulla del Cuadrante, quien al evidenciar en el sistema que estaba figurada como hurtada meses anteriores, se logró ubicar y contactar al dueño para hacerle entrega de este vehículo automotor. La última motocicleta fue recuperada en el barrio Las Granjas. Luego de que se fuera hurtada en el barrio La Floresta. Una mujer propietaria de una de las motocicletas agradeció la rápida reacción de la policía que le permitió tener de vuelta su medio de transporte. Quiero agradecer a la policía de Barranca Bermeja por ayudarme a conseguir mi motocicleta que me la habían hurtado en el barrio del Danubio. Gracias a la oportuna y rápida reacción que tuvieron, me la recuperaron en el barrio El Boston. Ante esto, las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que dejen sus motocicletas en lugares seguros con el fin de que así no sean blanco de los delincuentes en Barranca Bermeja.